El Chico App y la Era del Dato ¿Qué sería del Chico App si viviera fuera de la Era del Dato? Tenemos algunas teorías, pero ninguna certeza. Lo único que sabemos es que para todo tiene una aplicación. ¿Que cuánto salen los pasajes pa'l viaje? Ahí sale Chico App con una aplicación que hace el cálculo. Uno intenta poner un tema de debate como cuáles son los resultados que le convienen a Chile en las clasificatorias y todo se acaba cuando el desgraciado te dice Ah, no ha bajado la aplicación. No importa cuánto se esfuerce el melómano que se quiere hacer el lindo con la mina que quiere saber cómo se llama la canción. Tarareámela, le dice el Chico App, levantando el celular. Si hasta para colgar un cuadro derecho saca un App con nivel. ¿De dónde la saca? ¿Ya sabes qué va a ser? No todavía. Tenemos eco en una semana. Ah, espérate un segundito. A ver... ¿Cuándo las descarga? ¿Hasta dónde puede llegar? Por ahora, hasta donde sus gigas lo lleven. Y como no quiere quedarse sin la última actualización o aplicación de moda, Entel tiene los planes de Multimedia Full para que los utilice con la mejor conexión. Porque el Chico App sabe. Más gigas, mejor conexión. Conoce a más personajes de la era del dato eligiendo tu opción antes de los 15 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!